Música Venimos a ayudar, a contribuir, a transformar el mundo y empezar por Costa Rica. Sí, igual yo vine también para hacer de este mundo un lugar mejor y ayudar a cada persona aquí en Costa Rica. Música De la enseñanza que obtenemos de este evento es aprender de valores para venir a agregar valor. Bueno, yo espero poder ser de mucha ayuda para cada persona que vamos a estar sirviendo. Música Primero, ver un país mejor, ver un mundo mejor y con personas de valores y con nuestro ejemplo. Bueno, dejar la base de un legado que nosotros queremos dejar aquí a la nación de Costa Rica y ver en el futuro esa transformación que todos estamos esperando. Música Lo importante para cambiar un mundo es empezar por nosotros mismos y hoy por eso estamos aquí. Siempre la actitud de cada uno hace la diferencia. Música 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 Música